A continuación, lo que vamos a ver es la protección catódica de gasoductos. ¿Por qué de gasoductos? Porque el gasoducto es la tubería de más alto riesgo, por un lado, y porque además, muchas veces las tuberías largas que van a lo largo del campo no tienen fuentes de energía disponibles. Cuando esto sucede así, ¿entonces con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con que no podemos hacer protección catódica, tenemos que buscar una fuente alterna, perdón un segundo, tenemos que buscar una fuente alterna, vamos a compartir pantalla para que lo vean, tipos que con el gas producen energía y alimentan la protección catódica. Pero por otro lado, también se pueden usar, se puede usar otra energía que les voy a mostrar enseguida. Vamos a protección catódica de gasoductos. ¿Qué pasa cuando no tengo energía eléctrica? Bueno, vamos a ver algunas energías alternas. Por un lado, los paneles solares, vamos a conocer cómo funciona y vamos a verlos en el campo. Por otro lado, hay turbinas que se alimentan del gas y que protegen. Y estos sirven no solo para gasoductos, sirven también para pozos que producen gas y también para plataformas costa afuera que producen gas. Y otra de las fuentes son los generadores térmicos o termogeneradores, que también se alimentan de gas. Comencemos por los paneles solares. La energía solar es un tema muy interesante y vamos hacia un mundo de energías alternas. Por eso vale la pena conocer un poquito más de esto. Los paneles solares se fabrican a partir de la arena de playa. La arena de playa contiene alto contenido de silicio, que es el elemento fundamental de los paneles. Y este es un átomo de silicio que tiene en su periferia externa cuatro electrones que son los que le permiten vincularse a otros átomos de silicio. Los dibujamos de esta manera, como se ve en el lado derecho de la imagen. Y así se crea una red de silicio. ¿Saben qué es esto? Un vidrio. Y estos vidrios se van a convertir en paneles solares. Para ello vamos a doparlos, vamos a incrustar en esta red de silicio dos elementos químicos diferentes. El primero de ellos es el átomo de fósforo, que tiene cinco electrones, uno más que el silicio. Cuando se coloca, en este caso del lado derecho de la imagen, del lado derecho de ese vidrio, se colocan los átomos de fósforo, vemos que sobran electrones. Muy bien. Ahora vamos a utilizar boro del lado izquierdo de la imagen. Y los átomos de boro tienen tres electrones, les falta uno. Esto ya es el esquema del panel solar. Cuando el sol les da energía, los electrones que sobran del fósforo del lado derecho, se desplazan hacia el boro, que le faltan electrones del lado izquierdo. Y esto ya es una corriente eléctrica. Así de simple. Veamos cómo se fabrica. La arena se funde a 1300 grados centígrados. Aquí tenemos una masa fundida que se llama polisilicón. Esta masa se vierte en un molde cilíndrico. Se deja enfriar. Y eso que tenemos, ese cilindro, lo vamos a cortar en rodajas o waffers. Ahora se le van a incrustar una red de alambres, que son los que van a recoger la corriente. Estas son las celdas. Y combinando esas celdas se obtienen los paneles. Vamos a verlo. Celda se convierte en panel y varios paneles en un sistema. Para conocerlos, vamos a la SolarEx, uno de los más grandes fabricantes de energía solar del mundo en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de entrenarme en estas técnicas enviadas por la industria petrolera en Venezuela, porque se deseaba empezar a utilizar estas fuentes de energía, sobre todo en el lago de Maracaibo, que es de una extensión muy grande. Muy bien. Y aquí tenemos unas muestras de paneles. El de la izquierda, por cierto, se usa en boyas marinas para luces que se encienden en la noche y durante el día. Entonces, tienen baterías de respaldo para señalar sitios peligrosos. Aquí tenemos un sistema completo de varios paneles. Y aquí uno de nuestros instructores nos mostraba algo interesante. Este panel gigante va a Europa, a Francia. Y ustedes saben que allí, en invierno, el sol drena muy poca energía. Entonces, los van moviendo, siguiendo al sol. Se va desplazando con un sistema de monitoreo. Y aquí él lo está moviendo a mano para mostrarnos ese fenómeno. Los paneles se pueden conectar por destrás, en serie o en paralelo, según se requiera. Y aquí estamos hace un par de años en España, donde todos los años, excepto el año de la pandemia, que seguramente no se hizo, se realiza una exposición y congreso de energías alternas. Y aquí vemos empresas que conocemos por otros dispositivos y, sin embargo, también fabrican paneles solares, como Sharp o LG. También algunas marcas menos conocidas. Hay muchas que hacen este tipo de tecnología. Y aquí estamos en un sitio donde hay un tema instalado y lo estamos inspeccionando. Tenemos los paneles en la parte superior, dos paneles. La unidad de control ya la vamos a conocer. Y abajo, dos acumuladores o baterías, que son también de 12 voltios, al igual que los paneles. Aquí tenemos los paneles. Aquí tenemos las baterías o acumuladores de respaldo. Y este es el panel de control. ¿Qué hace el panel de control? El panel de control, durante la zona de sol, alimenta el sistema de protección catódica y deriva una parte de la energía para recargar los acumuladores o baterías que se han descargado en la noche. De modo que mantiene los dos sistemas cooperativos. Y ese conjunto se conecta a un regulador de protección catódica, que es el que protege a la tubería. Aquí estamos en la empresa de gas del estado de Washington, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Estábamos entrenándonos en varias técnicas que ellos utilizan, incluyendo un taller de rectificadores que daba la empresa Goodall. Que actualmente ya no existe esa empresa. Y entonces, bueno, tuvimos oportunidad de conocer este sistema, que es justamente basado en paneles solares. Los ven arriba del poste. Y esto es una estación de control de corrosión solar. Al abrirlo, comienza a sonar una sirena. Es una corneta de camión muy fuerte. Por eso está apretando ese botón que señalamos ahí para que no suene. Me dio pena, no lo quise comentar con los instructores americanos, pero si le ponemos una corneta de camión en Latinoamérica, es lo primero que va a llamar la atención para robarse. En fin. Muy bien. ¿Cuál es el enemigo de los paneles solares? La suciedad. ¿Por qué no deja pasar el sol? ¿Cómo se elimina? Primero, no pongan paneles solares cerca de árboles. ¿Por qué los pájaros suelen hacer sus necesidades mientras salen de los árboles volando? Por otro lado, cada tanto hay que limpiarlos con un limpiavidrio simplemente. Y retoman su capacidad. Vamos a los equipos alimentados por gas. Disculpen que nos hemos demorado un poco más con la hora, pero queremos responder a todas las inquietudes posibles. Turbinas a gas. Esto es una turbina a gas. Rápidamente, el gas entra por la parte inferior, por el quemador, se quema, calienta un líquido volátil que hay en la caldera, ese vapor sube y acciona la turbina que está más arriba. La turbina mueve un alternador, generando corriente para la protección catódica. El vapor sube y en la parte superior se condensa y retorna a la caldera. Estas turbinas han sido muy eficientes en algunos países. En Argentina la he visto en la Patagonia, cubierta de nieve y funcionando. Se usa mucho en Brasil, en plataformas costa afuera. Lamentablemente en Venezuela, el fabricante no instaló un taller de mantenimiento. Entonces, cuando se dañaban, se dejaban de usar, lamentablemente. Entonces, aquí tenemos algunas de gran tamaño que protegen un gasoducto, precisamente. Y aquí, al lado del río Orinoco, tenemos estas otras más pequeñas que están rotundas. Debido a los problemas de mantenimiento y de las partes móviles, etcétera, el resultado no ha sido tan eficiente como lo hubiéramos querido. Está la parte superior donde se condensa el vapor y retorna a la caldera. Y vamos al generador termoeléctrico o termogenerador. El principio de operación es muy sencillo. Es la termocupla o termopar. Son dos metales diferentes que se pegan. Y que al ser calentados por una llama, ¿qué es lo que ocurre? Generan energía eléctrica. Este es el esquema básico. Se usa mucho para medir temperatura de hornos, de calderas. Se usa para muchas cosas. A alguien se le ocurrió una idea muy interesante. Fabricar una caldera horizontal, donde todas las paredes se rellenan de termocuplas o termopar. Se calienta un gas, se quema. Y se genera energía eléctrica sin parte móvil. Por supuesto, tiene una chimenea para la salida de los vapores. Son equipos mucho más pequeños. Requieren muy poco mantenimiento. Aquí lo tienen. Esta es la empresa que nos facilitó algunas diapositivas. Antes se llamaba Global Termoeléctrico. Hoy día es GenTerm. Es una empresa canadiense. Y aquí vemos uno de esos equipos muy pequeños. De hecho, a Brasil lo mandan por avión, porque pesan muy poco. Y vamos a ver algunas fotografías que ellos nos obsequiaron hace años atrás. Aquí están en un pozo petrolero en Pakistán. Aquí la protección católica de un gasoducto en Michigan. Y aquí en Montana, en Estados Unidos. Aquí se está haciendo mantenimiento. Básicamente la limpieza del quemador. Lo mismo que se hace en cualquier horno o caldera. Una vez al año aproximadamente. Y aquí tenemos dos de estos generadores. Este, en una plataforma costa afuera. También se aplica mucho para pozos petroleros. Y aquí está un poco en lo que les mencioné más adelante. Este es un pozo de gas. Si la tubería atraviesa suelos muy corrosivos. Bueno, se puede instalar un generador termoeléctrico. Y se conecta a una cama de ánodo. Por supuesto que aquí no está ilustrada. Y de esta manera se protege. Muy bien. Perfecto. Vamos al concepto. Estamos hablando de aislamiento. A un dispositivo. Que permite aislar eléctricamente. Dos tramos de tubería. Los secciona. Eléctricamente. A continuación veremos. Primero los casos en los cuales se hace necesario. O conveniente instalar un aislamiento. Y por supuesto después los dispositivos para eso. Transiciones aéreo enterrado. Una tubería viene enterrada y sale a la superficie donde se instala sobre soportes metálicos. La corriente de Lozano llega y se devuelve por la conexión al rectificador. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que parte de la corriente se vaya por los soportes metálicos. Los daña, por supuesto, y además le roba protección a la tubería. En este caso, este es el sitio donde se debe instalar un aislamiento. También en una tubería aérea que va a pasar debajo de una carretera. Se cumple exactamente lo mismo. Se secciona, se aísla la superficie. Cruces de ríos. Hay una variedad de cruces como estos que vemos aquí. La tubería enterrada tiene protección. El soporte de la tubería que cruza el río le puede robar corriente. Bueno, en este sitio se debe colocar un aislamiento. Aquí tenemos algunos casos de tuberías de ese tipo. Poliducto. Un acueducto. Esto es una tubería de gas. Y aquí vemos que los soportes, por ello, muchas veces llevan soporte que sostiene la altura madera para dar aimiento. Pero esa madera se va desgastando con el tiempo y al final se pierde la corriente. Tubería sumergida. Aquí estamos en una plataforma en el lago de Maracaibo. En el mar es exactamente el mismo problema. La tubería llegan y deben aislarse porque la estructura de la plataforma puede robarles corriente de protección. Y aquí tenemos la conexión al rectificador. Y en estas bridas o planches se coloca una empacadura aislante para que la corriente no suba a la tubería aérea y no se pierda por los pilotes de la plataforma. Tuberías que entran y salen de plantas, otro tema importante. Aquí esquematizamos una planta en verde, una planta en amarillo, cada una con su rectificador y lo mismo las tuberías. Pueden ser muchos rectificadores, tanto en las plantas como en las tuberías. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se va la corriente en la planta color azul. ¿Qué va a pasar? La corriente de protección de las tuberías se va a ir hacia allá. Y la corriente de protección de la otra planta se va hacia las tuberías. Efecto dominó. ¿Qué se debe hacer? Se debe aislar a la salida de las plantas. Y también tuberías de diferentes dueños. Tenemos una tubería de transmisión de gas. Normalmente de cierto diálogo. Llega frente a una planta industrial y se coloca una estación de válvulas. A partir de allí, si el dueño de la planta quiere, se conecta con una tubería más pequeña para llevar gas a la planta. Esta es tubería interna de la planta. ¿Qué ocurre? Aquí hay que colocar un aislamiento. Normalmente en las estaciones de válvulas se colocan para separar las responsabilidades. Si dentro de la planta hay una fuga de gas, bueno, señores, ustedes tienen que preocuparse por su protección. También en tuberías muy largas, como estas que vemos acá. Tienen muchos kilómetros de los núcleos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos otra. Esta es en Bolivia. En tuberías muy largas hay varios rectificadores con camas de ánodo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es muy simple. Si se va la corriente o se daña un rectificador, el del lado izquierdo, por ejemplo, bueno, la corriente del siguiente rectificador se va para allá. Y la corriente del anterior viene hacia esta. Efecto dominó de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que aislar para que cada rectificador proteja un tramo definido. Y terminemos este módulo con los dispositivos aislantes. Empacadura aislante, planche o brida. Esto es una brida de un accesorio de tubería. Y aquí lo tenemos. Vamos a colocarle el aislamiento. Es tanto en la parte central como arandelas aislantes en cada tornillo. Vamos a verlo más detallado. Esta es la empacadura central. Los orificios es por donde pasan los pernos o tornillos. Y aquí tenemos un tornillo. ¿Cómo se protege? Bueno, por supuesto, además de la arandela metálica, lleva una arandela de material aislante. Pero hay otro elemento. Se coloca un tubo de plástico aislante para que el tornillo no haga contacto con la brida. Aquí lo tenemos, el esquema de aislamiento. Y aquí vemos un esquema de estos en un proyecto muy antiguo. Estos eran empacaduras de asbesto que ya están prohibidas por efectos cancerígenos. Y aquí tenemos empacaduras aislantes de baquelita con tubos de polietileno. Los tubitos de polietileno se solían romper mucho. Hoy en día se usa más, mucho más. Estas de resina y fibra de vidrio. Tanto la empacadura como los tubos duran muchísimo más tiempo. Aquí tenemos una brida con aislamiento. Ve que hay arandelas también de un material fibroso que es aislante. Juntas monolíticas. Este es el elemento de mayor poder aislante. Y aquí tenemos de un fabricante que distribuíamos hace muchos años una muestra. La tubería del lado izquierdo tiene una ampliación en la parte central. Y la tubería del lado derecho entra en esa ampliación. Y la separación entre ambas se rellena con diferentes materiales. Aquí tenemos, hay material epóxico, refuerzo con fibra de vidrio. Hay rellenos epóxicos solos. Hay gomas, sellos de distintos tipos. Y vamos a Bolivia, donde la industria petrolera utilizó mucho este tipo de juntas monolíticas. Aquí la vemos en un cruce de río. Aquí una tubería que venía enterrada y sale aérea. Esto es tubería de 10 pulgadas. Y este es un caso interesante. Una tubería enterrada que sale aérea. Y la soportaron con soportes metálicos. Pero hay que ponerle goma para separar el soporte metálico de la tubería para que no le recorrije. Muy importante. Y vamos al gasoducto Bolivia-Brasil. Uno de los mayores gasoductos en Latinoamérica. Esta es la primera estación. La estación de medición Río Grande. Esta es la tubería que viene aérea y se entierra rumbo a Brasil. Y ahí tenemos la junta aisladora monolítica y el poste de medición de la protección católica. Y ahí tenemos el video. Su audio ingeniero. Ingeniero, disculpe, tiene el audio apagado. Muy bien, aquí estamos en un proyecto de 10.000 libras de presión en Venezuela. Hay dos proyectos, PIGAP-1 y PIGAP-2. Y fíjense la junta monolítica que separa la tubería enterrada de la tubería aérea. Un detalle. Y finalmente la unión universal aislante que se usa mucho en gasoductos en ciudad. Aquí lo tienen, tiene goma por dentro. Esto es un detalle, vamos a verlo instalado. Sacamos esta tanquilla de gas. Y vamos a ver qué hay abajo. Tubería de acero, válvula de acero, tubería de cobre. Y aquí tenemos la unión universal. Separa los dos metales para evitar un efecto de pila. Muy bien. A lo que es corrosión. Para entender por qué existe la corrosión. Por supuesto, a este pequeño robot le afecta más que a nosotros. Pero puede afectar mucho a una tubería de gas, obviamente. Entonces, bueno, vamos a aprender un poquito de por qué corrosión. La historia comienza aquí. Este es el mineral de hierro que se recoge de la naturaleza. Viene contaminado con un montón de otros materiales y con concentraciones variables de carbono también. Primero hay que quitarle todas las impurezas, incluso el carbono. Para después inyectarle carbono en cantidades muy medidas para darle las propiedades que queremos. Para eso, ¿qué hacemos? El hierro solo no tiene aplicaciones industriales. Se le agrega carbón para darle dos propiedades básicas. Dureza primero. Cuanto más carbón, más duro es, pero más frágil. Y lo otro, resistencia a la corrosión. Cuanto más carbón, más resistente a la corrosión. Entonces, ese mineral de hierro entra en una siderúrgica como esta que vemos aquí. La siderúrgica del orinoco. ¿Qué le hacen allí? Bueno, en grandes hornos, que consumen muchísima energía, los van purificando y producen en forma de láminas, de barras, de distintos formatos, de distintas geometrías. Hasta llegar a una estructura de tipo industrial como esta que vemos aquí en tierra o como esta que vemos aquí en el mar. Vamos a analizar qué es lo que se ha hecho. El mineral de hierro se extrae, se purifica, se hace una aleación. Puede ser solo con carbono para hacer acero o fundición. Puede tener cromo para hacer aceros inoxidables, etc. Se le da una forma determinada y finalmente se le puede dar un tratamiento térmico. Pero todo eso se hizo con un extraordinario aporte de energía. Eso hace que el equipo industrial tenga la forma y las propiedades que queremos, pero también está cargado de energía y va a tender a regresar a su estado natural de mineral de hierro. Y va a hacer ese regreso a través de un proceso llamado corrosión. Sí, corrosión. Quiere decir que por eso la corrosión también se le ha llamado la siderurgia al revés, el retorno al origen. Pero vamos a dar una definición más precisa. Corrosión y la pérdida de propiedades de un material por acción del medio. Hay materiales que no se le ve la corrosión, pero perdieron resistencia mecánica, por ejemplo. Esta es la imagen que quiero que recuerden. Esta es la causa de la corrosión. Aquí estamos en un país latinoamericano donde las tuberías están muy bien pintadas, los tornillos galvanizados, pero lamentablemente la válvula sufrió corrosión sin tener un cariñito. Aquí estamos en Centroamérica, donde una refinería durante muchos años no tuvo mantenimiento, no tenían ni siquiera un manual de pintura, hubo que hacerle un manual de pintura. Aquí estamos en una isla del Caribe turística, Bopec, Bonaire, perdón, pero los turistas no saben que hay una planta llamada Bopec, que tiene 28 tanques gigantescos que almacenan derivados petróleos. Y también sufre corrosión está al lado del mar. Este es un acueducto que reventó por presión y corrosión. Si el hierro sufre corrosión, ¿por qué lo usamos? Bueno, el 98% de los minerales del planeta Tierra están formados por estos ocho elementos. Y aquí está nuestro amigo el hierro. Cosa curiosa, también está el aluminio y el magnesio, que se usan para ánodos de protección catódica, el magnesio en suelos, el aluminio en agua de mar. Finalmente, para terminar el seminario de hoy, si le interesan estos temas, tengo un canal de YouTube que ya tiene más de 1.200 suscriptores. Si les interesa, ahí les dejo el link, con mucho gusto. Todavía vienen muchos más videos. Y también hemos desarrollado, hay muchos cursos de corrosión y protección, pero nosotros preferimos enfocarnos al tipo de estructura. Por eso hemos desarrollado seminarios o cursos en vivo, en línea, que tienen que ver con protección catódica, específicamente de tuberías, de tres niveles, que llevan incluso a nivel de diseño. Si les interesa algo de esto, si ustedes trabajan en empresas que tienen tuberías, o quieren formar su propia empresa, este es el link donde pueden encontrar los cursos cuando les interesa.